Y bueno, hoy se guardó un minuto de silencio en la Universidad Internacional de la Florida, en Miami, cuatro días después del derrumbe del puente peatonal en el que murieron seis personas. Y en medio del dolor recordaron a las víctimas que ya fueron identificadas. Son cinco hombres y una jovencita. Cuatro de los hombres son hispanos. Uno de los heridos ya entabló la primera demanda, mientras que las autoridades intentan determinar qué causó el colapso. Un niño, niña, adolescente puede ocurrir un hecho lamentable de asfixia o salir herido. Así que básicamente los papás tienen que estar más que atentos.